¡Hola! Les habla Ana del Espacio para Ana y estamos en una nueva reseña de opinión. En esta ocasión es del libro que se llama, se titula, bueno, Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, cuya autora es Annabelle Pitzer, una escritora inglesa. El libro fue publicado en 2016, así que ya tiene cerca de cuatro años de antigüedad, y bueno, ¿de qué trata mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea? Bueno, te cuenta la historia de una familia, la familia de Jamie, que es un niño de 10 años y es él quien es nuestro narrador en este libro. Él nos va contando qué es lo que está pasando en esta familia, cómo es que cada uno de sus integrantes se comporta tras la muerte de un miembro de la familia. que es Rose. Rose es la hermana mayor de Jamie. Ella fallece en un atentado terrorista, provocado, según lo que dice el libro, provocado por musulmanes en Londres. Y bueno, toda la familia se ve afectada, en especial los padres, también en bastante mi vida, los hijos también, porque conforme te vas enterando es que ya han pasado cinco años, o sea, porque la historia se entra cinco años después del atentado terrorista, después de la muerte de Rose, y te vas enterando de que en realidad la familia, en especial los padres, aún no superan, no pasan de la parte de duelo de lo que es, de la parte de duelo de Rose, de la parte de duelo de la muerte de Rose. Y te vas enterando de cómo es que está en verdad, cómo es que está la familia, hasta qué punto han llegado quizás varios de ellos, cómo es que, justamente, y es de aquí donde viene el título, aún no se pueden deshacer de las cenizas de Rose, pues lo único que queda de Rose que les dan a los padres, son solo pequeños restos de huesos, y esos son los incinerados, y son guardados en una urna, y por eso es que el título, el libro se llama Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, porque sus papás lo tenían, bueno, sobre una chimenea, tenían un hornito, y todos los años siempre decían de que iban ya a arrojar los restos a otro lugar, que sea el mar, pero te vas enterando de que en verdad ya pasaron cinco años, y en este momento no ocurrió nada. Y bueno, también te vas enterando de que la familia está tan mal, de que su madre los abandona, la madre de la familia abandona la casa, y es ahí cuando Jamie, su hermana Jasmine, que es la hermana gemela de Rose, y su padre se mudan a un pueblo, creo que era del norte de Londres, y es ahí como te vas enterando también de cómo es que está haciendo, cómo va siendo la historia de Jamie, la nueva historia de Jasmine, y cómo es que Jamie se hace amigo de Zunia, que es una niña también de 10 años, pero el principal problema era que la niña es musulmana, y su padre tenía un odio tremendo a los musulmanes por todo lo ocurrido con Rose. El libro ya más no los puedo contar, la historia es muy triste, la historia es triste, bastante triste, pero también existen momentos muy divertidos, y el final te da esperanzas, el final es verdad, me dejó un buen final, o sea, el final es bueno, y es como que ves un cambio entre las cosas, cómo las lees al inicio, y cómo las ves Jamie al inicio, y lo que llegas a la última página. Y bueno, ¿qué más les puedo decir del libro? El libro es bastante cortito, son 232 o 236 páginas, depende de la versión, yo no lo pude leer en físico, lo he leído en el Kindle, pero sé que algunas librerías del país lo tienen actualmente, según lo que he visto, revisando en sus webs, Crisol y Comunitas lo tienen, no sé si exactamente lo tendrán ahorita en stock, pero creo que pueden preguntar por él. El libro, como les digo, es bastante cortito, se lee muy rápido, pero así que en un día o dos días aproximadamente lo terminé de leer. El libro tiene su edición en inglés, que es esta, que es una edición bastante bonita, y la edición en español, he visto dos ediciones, una es esta, que la van a ver acá, por acá, por acá, por acá, y es una edición muy bonita, y luego esta es otra de acá, que me pareció un poco creepy, pero bueno, es la edición que le dieron, esa es la versión que le dieron a una de las ediciones en español. Y bueno, sobre mis personajes preferidos, creo que adoré mucho a Jamie, porque la forma en que como Jamie te va escribiendo todas las cosas que te van pasando, es bastante divertida, es bastante amena, es sencillo, o sea, la forma en cómo está escrito todo es muy sencillo, cualquier persona puede, no hay lenguaje complicado. Jasmine, obviamente, sigue siendo, sigue manteniéndose como uno de mis personajes preferidos, y Zonya, Zonya que también es un personaje bastante entretenido. Ahora, obviamente, el fin de semana me simpatizaron durante todo el libro, quizás hasta el final, 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 siguen siendo sus padres de Jamie. Su padre me llega a simpatizar un poquito más al final por cosas que pasan ya, pero su madre es como que no logré simpatizar, llegué al final del libro, cerré el libro, bueno, no cerré, sino terminé, cerré el archivo y todo, y seguía sin simpatizarme a la madre de Jamie. Y bueno, el libro toca temas delicados como es, como es el tema de los errores terroristas, del terrorismo, en lo que es en el mundo, por eso sigue siendo, sigue siendo un tema bastante delicado a nivel mundial, pero también toca temas de la, tanto ya sea de la familia, del abandono familiar, como tanto de la superación de la muerte de un ser querido, en especial, así como temas del alcoholismo, y cuando, como ya les dije hace un momento, del abandono familiar, porque al final de cuentas, o sea, su madre lo abandona y, a pesar de todas las situaciones, como que, personalmente, ya después de leer, cuando acabas de leer el libro, su madre, a mí, me llega completamente a ser, a hablar, o sea, me cae muy mal, por todo lo que hace, porque hombre, eran sus hijos, o sea, al final, cómo, cómo se comporta su madre, no era la forma más justificada, pero bueno, bueno, el libro sí está catalogado más como un libro para niños, o como un libro un poquito, tirando más para lo que es el young adult, pero personalmente, yo creo, por todas las cosas que, por todos los temas que ya les he mencionado, y bueno, hay una fuerte carga de lo que es xenofobia, porque cuando el padre de Jamie se entera, de que, de que una de las mejores amigas, bueno, de que quizás la mejor amiga de su hijo es una musulmana, o sea, la reacción que tiene es totalmente horrible, la forma en que reaccionan ambos padres, porque también la mamá, la familia, obviamente la familia de su unidad tampoco es que se lo tome a bien, la reacción, la reacción del papá de Jamie, nadie se lo tomaría bien, entonces, yo creo que por toda esa temática, no sé exactamente, no debería, quizás, no sé si es exactamente un libro de niños, o un libro de Jan Adolf, creo que puede ser un libro, es un libro dirigido para, en verdad, para todos los sectores, incluso, yo creo que podría ser un libro dirigido también bastante para lo que es la sección de adultos, básicamente por la temática del libro, y bueno, eso es todo lo que les puedo decir del libro, el libro es precioso, es cierto que existen varias cosas que son tristes, que quizás les molesta a alguno, pero a pesar de todo, creo que es un libro, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo bastante, y puede que les guste, puede que no, si es que alguno de ustedes lo ha leído y no les ha gustado, también me gustaría saber por qué no les ha gustado, qué es lo que no les gustó, qué es lo que no les pareció, y si alguno de ustedes ya lo leyó, me gustaría saber cuál es su opinión, quién le gustó más, quién no le gustó más, cuál fue la parte quizás más divertida que era el libro, cuál fue la parte obviamente que más detestaron el libro, y bueno, eso es todo sobre la reseña y opinión, espero que les haya gustado el video, si tienen algo que decimos, obviamente déjenos comentarios, les estaremos contestando lo más rápido que podamos, y si les está gustando, y un video demasiado largo, y si les está gustando el canal, pueden suscribirse, obviamente, y les estamos muy agradecidos por cada suscripción, y de verdad nos da mucho gusto que les esté gustando, y nos da mucho gusto que tenemos un suscriptor nuevo, porque se me creía que les está gustando el canal, y bueno, así ya es todo por la reseña y opinión, llevo diciendo eso hace bastante rato, y ahora sí ya me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!